La calidad de vida se ve afectada en todos los sentidos, desde el aspecto social, la salud, etc. El simple hecho de que a alguna paciente le digan, tienes cáncer de mama, pues es de mucho impacto para cualquier persona y sobre todo para las mujeres. Y no nada más eso, el tratamiento también llega a ser en algunas ocasiones un poco agresivo para las pacientes. Entonces, sí es importante tener en cuenta que la calidad de vida siempre debe estar presente o debemos tratar de preservar la calidad de vida a través ya sea de las cuestiones de tratamiento quirúrgico, con oncología médica o radioterapia. Y también explicarle al paciente cuáles son los efectos de todos estos tratamientos que van a tener en el futuro.